Hola, bueno, soy Florencia Fraca, soy la coordinadora de la sección de colaboraciones del SIGMA. Cuando me ofrecieron hace algunos años la sección, lo que más me atrajo fue la posibilidad de integrar las diferentes voces, publicando textos no sólo de colegas de nuestra orientación, que es el psicoanálisis, sino de todas aquellas otras que quisieran aportar algo, una relectura desde su posición, y también de estudiantes, así que hemos publicado varios textos de estudiantes también. Me parece que el trabajo en conjunto, el lazo solidario que eso genera, el compartir, el agruparnos, me parece que es una manera colectiva de resistencia, así que estoy muy muy contenta de formar parte del SIGMA. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.